¿Cuál es la iniciativa del programa Cuidemos Tarapacá? Primero quiero felicitar esta iniciativa del programa Cuidemos Tarapacá que lidera la Fundación Coyahuasi y sin duda es algo muy estimulante para este trabajo colaborativo público-privado que se ha llevado adelante en los últimos años que sin duda genera este tipo de impacto, mujeres, 300 de ellas que han empujado sus emprendimientos han formalizado sus emprendimientos que son determinantes para generar un ingreso y para reactivar la economía la microeconomía también de la ciudad de Iquique y de la región de Tarapacá así que estamos muy contentos como gobierno regional de esta alianza colaborativa que llevamos en conjunto con la compañía y esperamos que estas iniciativas puedan seguir generando los impactos en la comunidad, en las mujeres, en la emprendedora en cada uno de los vecinos de todo el terreno Bueno, una sensación de tremenda satisfacción de este logro haber tenido este hito hoy día de conversación, de recibir y empaparse en las experiencias 300 mujeres que vinieron a consolidar su formalización en una de las materias que es de las más complejas que vivimos en Tarapacá somos una de las regiones con mayor tasa de informalidad por lo tanto fue uno de los motores que nos llevó a poder involucrarnos en una iniciativa de esta naturaleza así que hoy día muy contentos de poder ver a 300 mujeres que son en su mayoría el motor y el sustento de las economías familiares y hoy día en un grado de formalización importante acompañadas con herramientas herramientas más bien de gestión para poder sacar adelante su emprendimiento nos llena de orgullo la segunda gran satisfacción tiene que ver con eso porque esto es fruto del trabajo colaborativo, conjunto cuando nos ponemos a disposición privados, públicos, detrás de un propósito superior como es ver crecer y fortalecer las capacidades de nuestra región y de nuestras mujeres tarapaqueñas es un orgullo poder trabajar y un privilegio trabajar al lado de un gobernador como José Miguel Carvajal y trabajar al lado también de los alcaldes de Tarapacá y trabajar al lado también de los cocodr Valve